Y yo no quiero mancharme, con amor es traicionero Esto si es felicidad, de trabajo ni hablar, ole, ole Esto si es fenomenal, vaya forma de volar, ole Esto si es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole Yo te estoy rumbita, de duende y de día No doy golpe ni a gonazo de un día pa' dormir, ma' vida mejor Esto si es felicidad, de trabajo ni hablar, ole, ole Esto si es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole